Ante tus ojos derraman ternura y caricias Desnudan mi ser poco a poco Y me entrego vulnerable a tu antojo Y si te acercas mis ansias por ir a abrazarte Me quema la piel por tocarte Te miro y deseo amarte Quiero tenerte dentro de mi alma Enamorada Quiero vivir la vida para amarte Y respirar de tu aire día a día Verte al amanecer Tan cerca de mi piel Para sentir tu amor entre mis venas Voy a llevarte al sol donde tú quieras Ponirme en tu calor Junto a tu corazón La vida entera Llevo en mi pecho Suspiros que al aire te nombran Este amor es como mi sombra Te siento Mi vida Te adora Quiero tenerte Dentro de mi alma Enamorada Enamorada Quiero vivir la vida para amarte Y respirar de tu aire día a día Verte al amanecer Tan cerca de mi piel Tan cerca de mi piel Para sentir tu amor entre mis venas Voy a llevarte al sol donde tú quieras Ponirme en tu calor Junto a tu corazón Junto a tu corazón La vida entera La vida entera La vida entera Puedo vivir la vida para amarte Y respirar de tu corazón Y respirar de tu aire día a día Verte al amanecer Tan cerca de mi piel Para sentir tu amor entre mis venas Voy a llevarte al sol donde tú quieras Ponirme en tu calor Junto a tu corazón Junto a tu corazón La vida entera La vida entera La vida entera El amor entre mis venas De tu corazón Actúa El amor entre mis venas Y respirar de tu corazón Gracias por ver el video